¿Cómo están las energías en estos momentos para los Virgos? ¿Cómo están esas energías para los Virgos? ¿Y qué deben de saber en estos momentos? ¿Qué deben de saber? Bueno, Virgo, ya sabéis que si algo no conecta con vosotros en estos momentos, pues dejáis ir al universo. En este caso, posiblemente, pues dentro de un tiempo abráis este mensaje y a lo mejor, pues sí, que conecte con vosotros o vosotras, pues aquello que necesitáis saber en estos momentos. Vamos a ver cómo están esas energías en estos momentos. ¿Cómo estáis viviendo esas energías, Virgo? ¿Cómo estáis viviendo esas energías en estos momentos? ¿Cómo estáis viviendo esas energías en estos momentos? Vamos a ver. Virgo. Bueno, a veces os sentís que vuestra opinión no es tenida en cuenta. Tenéis que defender vuestras opiniones, pues son tan válidas como las de los demás. Lo que tú pienses sobre ti mismo es más importante que la opinión de los demás. Nunca intentes ser como los demás. Quieren que seas. Bueno, digamos que son estas energías las que estéis viviendo en estos momentos. Donde vuestra opinión tenéis que pensar que siempre es tan válida y tan importante como las de los demás. Sobre todo aquello que penséis sobre vosotros mismos es más importante que la opinión que tengan otros frente a vosotros o vosotras. Que nunca intentéis ser como los demás, sobre todo quieren que seáis, porque cada uno tiene su personalidad y cada uno pues tiene su manera de ser, sobre todo. Un hombre que está bien situado con poder y responsabilidades, un líder gracias al que se solucionará un conflicto, el cual te preocupaba. Él impondrá orden, ya que le gusta que se cumplan las leyes. Aquello que te preocupa saldrá bien. Bueno, tenéis el apoyo de una persona sobre todo del signo de Aries en vuestro entorno. También puede ser una persona que está en lo que son las leyes, lo que es que se están tomando o solucionando cosas sobre todo. Esa persona tiene sobre todo la responsabilidad de llegar a acuerdos, es un líder sobre todo, el cual pues soluciona conflictos en estos momentos. Y va a imponer orden sobre todo para que se cumplan las leyes en aquello que os está preocupando en estos momentos, en la forma que sea. Aquí está hablando sobre todo de una persona joven. El mundo cotidiano está preparado para recibir la bendición de la vida, un embarazo, nuevos comienzos en todo lo que deseas hacer, una salud a prueba de todo. Vivirás momentos muy especiales en una total renovación de todo en tu vida. Bueno, estáis en un momento de renovación en vuestras vidas, de mucha fertilidad, sobre todo en lo económico, pero también fertilidad en lo que es un posible embarazo. Pues tanto para vosotros, pues tanto para vosotras o para los papás virgos también, que vayan a ser papás, nuevos comienzos en todo lo que deseáis hacer en estos momentos, en la salud. Vais a vivir momentos muy especiales, total de una total renovación en vuestras vidas, sobre todo, también renovación pues también en lo económico también. La intuición sagrada del sagrado maestro, del sagrado maestro, del espiritual. Tus enseñanzas aportarán a otros un camino de vida a seguir. Sois personas con un gran conocimiento de lo sagrado. Posible atención, sobre todo para muchos de vosotros, por lo que es el sacerdocio o lo espiritual. Vuestra sabiduría es plena, sobre todo cuando cuentas historias del pasado. Maestros que habéis adquirido mucha sabiduría durante la vida, del saber, de lo verdadero. Puede ser que tengáis el apoyo en estos momentos de alguna persona de Tauro en vuestro entorno. Sobre todo aquí hablamos del maestro, en lo que es lo espiritual, en todo ese aprendizaje a través de la vida, sobre todo ese conocimiento que se va adquiriendo también en la vida. O que vosotros o vosotras también estáis en este momento en que compartís toda esa sabiduría también con los demás. Bueno, aunque estéis en un momento muy sensible, de mucha vulnerabilidad, sobre todo, tenéis que seguir guardando esa confianza en estos momentos también, en esa fuerza en estos momentos, en vosotros mismos también. De hecho, tenéis aquí el apoyo de un hombre que se muestra así en vuestras vidas, sobre todo para que sigáis sintiendo esa fuerza, ese refuerzo que necesitéis también. Bueno, aquí habla también de, habrá resoluciones pacíficas, sobre todo, en algunas cosas en vuestras vidas también, que digamos que eso os va a hacer seguir hacia adelante, con compromiso, sobre todo, con aquello que queráis, con aquellos proyectos que queráis seguir hacia adelante, sobre todo, con, posiblemente vayáis a tener comunicación también, y eso pues os va a ayudar también a, digamos, a solucionar algunas cosas y fin de conflictos también, para dar final a algunos conflictos que están sucediendo en vuestras vidas. Y aquí refleja pues también el final de conflictos, pues quizás con alguna persona también, del signo de acuario también. Digamos que vais a dar por finalizados, digamos, vais a llegar a compromisos y finalizar pues a, digamos, algo que os preocupaba, o conflictos, o algo que no habíais llegado todavía a llegar a acuerdos, porque aquí pone resolución práctica, o sea que va a ser una resolución buena para ambas partes. Aquí vemos también muy marcados lo que son los signos sobre todo de Libra, Acuario y Géminis. Digamos que estáis en un momento también quizás donde os sentís quizás con un poco de hostilidad también, que quizás no sabéis tampoco qué decisiones tomar en estos momentos o qué hacer en estos momentos quizás en algo pues que os está preocupando también. Digamos, intentéis buscar sobre todo la claridad en algunos acontecimientos en estos momentos que están sucediendo en vuestras vidas. Pero lo más importante también es que tenéis aquí el apoyo de lo que es el... lo que es lo espiritual, esa sabiduría que habéis adquirido con el tiempo, o también que estáis adquiriendo de otras personas también. Digamos que estos signos un poco también, porque a veces reflejan un poco también los signos de aire, que puede ser también que los tengáis en vuestras vidas, pues también reflejan un poco lo que es los pensamientos positivos que podáis tener hacia la salud, también que para ver con más claridad quizás cómo dar solución a algunas cosas en vuestras vidas sobre todo. Gracias por este mensaje.